Empezamos Es gallina, esta escapando Esta escapando No Es heavy, heavy, heavy Esta tomando sopa Los corazones Mis corazones son como cuadrados Son cuadrados nomás No sé si Los míos son corazones pero como el es de Robot No, los míos son puntos cuadrados Y la comió igual, todo igual Las mías son tarros de champiñones ¿En serio? No, la comí Cuando tenía hambre, a eso me refiero La comida de hambre Son tartas ¿En serio? Sí son tartas Ay, grito Pero no me peguí, estúpido No me peguí, estúpido Ya, pues Que paro de pegar Pero no me peguí Quiero subir Pero que me ibas a pegar Mira, hay un tipo Un tipo La deja de cambiarme todo Para tenerse a las cosas Cúbreme, cúbreme, cúbreme Pero para de pegarme Me enojita de ese primo Ya, igual respiro mano A ver si te gustó que te pegaran La cuna ballesta ¿En serio? La espada sigue normal No, también No, la espada es el mío también No, en el mío no Y la del piromano es un machete No, una espada ¿Qué maté? ¿Qué maté? Está bacán Que ya va a pedir Tanto lajo como el otro Como el agua rustica No me iguales Pero no me querían ¡Headshot! ¡Muchas! Que voy a dar Descárgate mi pack de lecturas No, no me gusta más el mío El mío es medio loco El mío también es lindo El mío es como todo robot Hasta los que quito Un robot ¿Cómo está ahí? Porque lo probé Yo estoy en una persecución Me tiraron Me tiraron un flechazo Me siguen tirando flechazo Estoy en peligro ¿Qué? Me tiraron, Fernández Que te mato Chao, Gil andré Si me matan, o que me matan, o que me matan, me matan, me he irregnado de estar los sacados Si, volvemos cuando el vuelva, ok Volvemos con el video, ok, en el video anterior llevamos como 4 minutos y creo que no se arregla la antenita para el chat del Dylan, o sea, se veía el nombre de su Skype, o sea, hasta el día no va a acercar ninguna solicitud No acepto nada No acepto nada Oh, por dios, me están tirando flechas Pinche No, no No, no No, no No, yo prefiero mi skin, muy sexy No, no No, no No, no No, no No, yo prefiero el mio ¿Qué eres? No Soy algo muy caro Lo más caro de cualquier pdp soy yo Si pero el más débil y en realidad el McDevitt listo mate a una tal Weebly HD osea ni me rato no digas nada porque la encontré no no la encontré no no tengo una ballena yo estoy en una pelea mortal osea veee el McDevitt si se creo que se me la ayuda si te estoy ayudando hombre ahi te vas la arena de alma son como cuadros de música hay un espectro me maté después se sabe lo mejor tirando fleche y ay los pecho No sé cómo quitarlo, hay un símbolo de... Creo que lo maté. Deja de gastarte dinero en Bunny. Qué lindo. ¿Te me cargaste mi pack de texturas? No. ¡Me estás pegando! ¡Te están defendiendo! ¡El Dylan yo lo mato! Me mataron. ¿Yo solamente te puedo matar? 5.295 pesos. Oye, oye, no te tiraste. Era para despedirnos. Y nos despedimos en este hermoso video que nos quedó bien firmado. Y esperando a que muera para que él esté conmigo. ¡Adiós! Yo ya me he escrito y falta él. ¡Chao! Ya lo oyeron. Oye, no se para la grabación. Mis botones están malos. No. No.